La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad que mata a unas 600.000 personas por año en el mundo. En Paraguay el mal se erradicó en un 99%. La malaria se transmite mayormente a través de los mosquitos y afecta a los países más pobres del mundo. Paraguay es un país ejemplo en América y en el mundo de la lucha contra la malaria. Desde la creación del CENEPA, en el año 1956, se ha trabajado en malaria. Y gracias a más de 50 años de trabajo, hoy estamos consiguiendo la eliminación de la malaria. Y en esto Paraguay es un ejemplo. Ya el año pasado hemos obtenido el premio de la OPS como campeones de las Américas en la lucha contra la malaria. Y ahora estamos certificando esa eliminación. Y queremos, por supuesto, garantizar que después de la eliminación, todas las estructuras de los servicios de salud pública del país estén comprometidos en mantener ese logro que hemos tenido en Paraguay. Según CENEPA, en nuestro país se logró controlar también el mal de Chagas, cuya disminución en los últimos años ha sido de un 88%. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.